de la mañana con diecisiete minutos amigos televidentes a continuación vamos a dialogar con John Cajas, el analista económico. John, buenos días. Muy buenos días. Gracias por aceptar este diálogo. John, dicen que en el gobierno nacional cuando se ingresa al segundo semestre empiezan ya a verificarse los números para ver si avanzan o no avanzan a cubrir los gastos hasta diciembre que es el más complicado. ¿Cómo está la salud económica del país? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo diría que la salud económica del país se encuentra en un estado heterogéneo, ¿no? ¿A qué me refiero? Que tenemos una mezcla de situaciones. Por un lado, recordemos que nosotros venimos de el colapso económico que significó para nuestro país la pandemia del coronavirus, ¿no? Hay una contracción económica del siete punto ocho por ciento del PIB en el año dos mil veinte. Desde ese momento acá hemos visto una suerte de recuperación en ciertas áreas de la economía, pero no en otras. Y lo que más me preocuparía en este inicio del segundo semestre del año es el hecho de que sobre todo el empleo rural no se ha recuperado. Es decir, en términos fiscales, nosotros incluso podemos registrar que las cuentas del estado empiezan a mostrar un superávit. En términos de recaudación de ingresos tanto petroleros e incluso ingresos tributarios ha habido recuperaciones notables, pero en contrarréplica tenemos el problema de la inflación y el problema de un empleo rural que incluso en los datos del empleo del INE del último mes muestra muchos problemas. Por ejemplo, en julio, apenas catorce de cada cien trabajadores rurales tuvieron un empleo adecuado que en definitiva significa un empleo con salario mayor o ingreso mayor al salario básico. Entonces yo diría que esas heterogeneidades, ¿no? En donde unos sectores se recuperan, pero penosamente otros no. ¿Eso significa que no será necesario mayor endeudamiento para finalizar el año? Definitivamente vamos a requerir todavía financiamiento externo, puesto que el gobierno incluso arrastra unas cuentas por pagar, ¿no? De tanto de gobiernos anteriores y de este mismo gobierno, ¿no? Recordemos que todavía tenemos pendientes algunos créditos, pero yo diría que por el momento no habría una urgencia de endeudarse, sino más bien de ganar eficiencia en el uso de los ingresos que ya está percibiendo el gobierno. Tomemos en cuenta que entre enero y mayo de este año el sector público no financiero, o sea, tanto el gobierno central, gobiernos seccionales, empresas públicas y demás, tuvieron un superávit de más de mil setecientos millones de dólares. Obviamente que tenemos que ver cómo cierra el año, porque precisamente al cierre tenemos unos cuantos gastos fuertes, pero sobre todo en diciembre, ¿no? Pero me da la impresión de que ya tenemos los ingresos y más bien ya hay un problema de ejecución por parte del gobierno. El gobierno no está siendo eficiente al momento de, por ejemplo, canalizar los recursos al sector salud, que creo yo que es una de las urgencias que más se le ha reclamado al gobierno actual, ¿no? Y además de eso, obviamente, la obra pública que realmente es inexistente a la escala que necesitamos para recuperar el empleo. John, según los datos que ustedes manejan, el Ecuador ya regresó a la producción, a la activación económica antes de la pandemia, es decir, a febrero del dos mil veinte, o todavía estamos lejos? Todavía estamos lejos. Recordemos que la caída del año dos mil veinte fue de, hasta el cierre del año, fue de siete coma ocho por ciento del PIB, más o menos, que es la caída más grave que hemos vivido, incluso más grande que la caída que vivimos en dolarización. La recuperación de esa caída, la va a requerir si quiere unos cuatro o cinco años, propias estimaciones del Banco Central lo han planteado así. Por ejemplo, no, estimaciones de la Cepal plantean que este año probablemente el Ecuador crezca en dos punto siete por ciento, que no es todavía suficiente para recuperar el nivel económico previo a la pandemia. Y repito, no, a más de eso, tenemos el problema de que algunos sectores, sí, ya están recuperados a niveles previos de la pandemia, pero a costa de que otros no se recuperen. Entonces, yo diría que vamos a vivir una economía con crecimiento lento, y aparte de crecimiento lento, con sectores agrícolas y rurales que no están creciendo, o incluso se están deteriorando a nivel de empleo. Entonces, es una recuperación bien heterogénea, que tranquilamente nos puede tomar unos cuantos años más hasta poder llegar a nivel prepandemia. Y aparte, tomemos en cuenta que el escenario internacional tampoco es muy claro, ¿no? Tenemos muchas incertidumbres que pueden hacer que todavía se ralentice más el crecimiento, y yo no me sorprendería que tengamos otra década de estancamiento económico si medimos el crecimiento por habitante, porque ese es otro problema. El Ecuador vive un estancamiento económico por habitante, o sea, si tomamos la producción del país y la dividimos por el número de personas, resulta ser que ya desde el año dos mil quince tenemos un estancamiento de más o menos seis mil trescientos dólares promedio por habitante al año. Entonces, yo creo que este es un problema de largo plazo que requiere políticas públicas asimismo de largo plazo. El precio del petróleo está bajando a nivel mundial, el riesgo país ha incrementado en los últimos días. ¿Eso podría afectar al segundo semestre a nivel de reactivación de algunos sectores o no? Definitivamente que va a ralentizar, hacer mucho más lenta la recuperación versus el primer semestre. Recordemos de todas maneras que el precio del petróleo, si bien ha ido cayendo, en el presupuesto del Estado se lo puso casi en sesenta dólares, ¿no? Es decir, mientras el precio del petróleo esté por encima de los sesenta, ahorita está en noventa y algo fluctuante, ¿no? Entonces, yo diría que todavía tendríamos un recurso extra a lo que se presupuestó, ¿no? A más de eso, también es cierto que tenemos una reforma tributaria que está empezando a andar. Nos gusta o nos disgusta esa reforma, ya está y está generando recursos. Entonces, sí, va a ser un segundo semestre más apretado, pero diría que todavía no lo suficiente como para que el gobierno esté urgente de buscar deuda. Aparte, todavía tenemos que esperar setecientos millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que con eso se cierra el acuerdo. Entonces, yo creo que a nivel de liquidez va a salir el gobierno. Es decir, va a salir y la recuperación va a ser un poquito más lenta, pero va a haber recuperación en los sectores que ya se han recuperado, en lo que son sobre todo sectores urbanos, área comercial, área de servicios, que eso sí han mostrado un aumento de actividad económica. Es decir, unos están más rápidos que otros. ¿Y quiénes están quedando? ¿Qué sectores? Sí, una vez más reitero, el sector agrícola rural. Es decir, nosotros vemos datos, por ejemplo, del ingreso que recibe la mitad de trabajadores en el sector agrícola y resulta que ese ingreso más o menos llegará a ciento diez dólares en promedio. O sea, básicamente estamos diciendo que todos los trabajadores agrícolas, que son casi el setenta por ciento de todos los trabajadores rurales. La mitad de esos trabajadores tienen ingresos que no son ni la cuarta parte o tal vez la cuarta parte del salario básico. Aparte de esos sectores, también tenemos problemas en la construcción. La construcción ha sufrido caídas económicas muy serias en dos mil veinte y en dos mil veintiuno. Y no estamos viendo una recuperación en dos mil veintidós. El problema es que el sector de la construcción es muy dependiente de la inversión pública. Y aquí es un dato muy preocupante. O sea, no hace falta ser economista para preguntarnos cuál es la gran obra que está llevando a cabo este gobierno a nivel de infraestructura. Y no es, no, no se, no se encuentra. Muchos recursos que están llegando no están ejecutándose a nivel de inversión y eso obviamente no genera empleo. Recordemos que la construcción es altamente exigente en mano de obra. Economista, por último, el tema de la agricultura y la construcción que ustedes se refieren, para reactivarlos hace falta que más confianza en el ecuatoriano para poder invertir a corto, mediano y largo plazo, o faltan políticas públicas, inversión del gobierno nacional con plata del estado para reactivar estos sectores. Yo diría que hace falta más acción del estado y más políticas públicas. El Ecuador históricamente tiene el problema de que no es capaz de atraer inversión extranjera en grandes caudales y cuando la trae, esta inversión usualmente va a sectores extractivistas, mineros, petroleros, a veces darle comunicaciones y no va a sectores que generen un amplio efecto a nivel de empleo, que es lo más urgente que necesitamos ahora reactivar. Entonces, penosamente creo que es el estado y para eso necesitamos que el estado tenga un buen plan de desarrollo. Y ahí está el problema, que el estado actual, el gobierno actual, no tiene una política de largo plazo que sea clara. No sabemos a dónde quiere llevar el gobierno actual, el gobierno de lazo al país. O sea, si nos preguntamos de aquí a tres años que le quedan poco más, poco menos, poco menos, en realidad, ¿qué quiere? O sea, ¿cuál es el plan? ¿Cuáles son los sectores que queremos que crezcan? Incluso a nivel de inversión privada, ¿cuáles son los grandes proyectos que queremos que vengan? O sea, ¿qué capitales queremos que vengan para generar empleo, sobre todo? No es claro. Entonces, mientras no aclaremos eso, no vamos a revisar esos sectores penosamente, y el estado, como no se ve que quiera meter recursos, vamos a seguir viendo un deterioro o estancamiento, sobre todo la variable clave para mí, el empleo adecuado rural. Para todos los que estén interesados en ver cómo está avanzando la economía del Ecuador, vean ese dato. Ya tenemos datos de julio, y penosamente está en 14%, que es uno de los más bajos que hemos registrado en los últimos años. Economista, muchas gracias, muy amable. Quedan un buen día. Muchas gracias, igualmente. Un gusto. A usted, John Cajas, analista económico. Vamos a una pausa, volvemos, tendremos más.